Ahora quiero contarte una historia sobre un oso y un hombre. El aeropuerto de la región rusa de Kalouga es el hogar de un residente inusual. Él es llamado el oso en el aire. Su nombre es Monsol. Hace tres años, un oso apareció de repente en la pista. Piloto para ver. Lo que no se dieron cuenta era que los cachorros seguían mirando el avión. Y quédate ahí. El oso creció en el aeropuerto. Despierta todos los días para escuchar el sonido del despegue del avión. Las escaleras y las herramientas allí se convirtieron en sus juguetes. Puede jugar con ellos durante horas. A menudo sube la escalera en el avión. Porque creció en el aeropuerto. Entonces la gente lo llama un oso de aire. En ese momento a los osos les gusta jugar a la comida para disfrutar del sol. En ese momento se convirtió en su mascota. Todos los pilotos en el aeropuerto lo saben y lo aman mucho. Ellos lo abrazarán. Toca su cabeza. Un piloto criado husky y se convirtió en un buen amigo. Andrea, un piloto en el aeropuerto, tiene la mejor relación con el oso. Cuídalo como un padre. Este joven sabe que es difícil cuidar a un oso. Él necesita pensar en muchos aspectos. Andrea dijo. Saben que los osos son pequeños. Pero el tiempo vuela. Deben estar preparados. Aunque el bosque es su mejor hogar. En ese momento pequeño. No puedo encontrar suficiente comida en el bosque. Si se libera. Seguramente morirá. En ese momento estaban buscando una solución. Entonces encontraron uno bueno. Organización de rescate de animales. Consejos para enseñar a los animales a sobrevivir en la naturaleza. Oso. Para reducir su liberación. En el bosque. Pero cuando se ponen en contacto con el grupo de personas. Oso. Oso. Perdió la capacidad de defenderse. Porque ha existido en la sociedad humana durante mucho tiempo. Cuando Luna me contactó. Un miembro del personal del Zoológico Nacional. Ella dijo que hay suficientes osos en el zoológico. Ella le dijo al piloto que comida alimentara al oso. Prometí traer el oso a la reserva natural. Y prometió que el oso estará muy feliz. Aunque a los pilotos les gustan los osos. Ellos saben que esta es la mejor opción. En ese momento el oso será enviado pronto. Rápidamente dejaron el oso en una jaula y se lo llevaron con un carro. Al principio. Los pilotos quieren ver al oso. Pero aquellos que se llevan el oso no están de acuerdo. Entonces realizaron una encuesta. Encontraron al oso en un centro de entrenamiento de caza. Incluso escucharon el rugido del oso. En la entrada. En ese momento el oso estaba haciendo cosas locas en la jaula. Entonces el piloto llamó el nombre del oso. Cuando se abre la jaula. El oso se detuvo sorprendido. En los brazos de Andrea. Entonces feliz de saludar a los demás. Lamer sus manos. Agarra sus piernas. El oso dócil saludó al administrador. Cuando salió del centro de entrenamiento de caza. Parece que no está enojado. La situación de este oso es muy mala. Sucio. Entonces lo llevaron a un estanque. A los osos les gusta nadar mucho. Así que felizmente saltó al agua. Unos minutos más tarde. Se sentó en silencio en el auto listo para irse a casa. Siempre pone su nariz en la ventana. Miró la carretera. Después de que las cosas suceden. El piloto decidió no darle oso a nadie. Llevaron al oso a un aeropuerto más grande. Aprendí los conceptos básicos de criar un oso. Y consejos de psicólogos animales. Y donó una valla más grande para el oso. Desde entonces personas de todo el mundo han donado dinero para esto. Vive en un lugar más espacioso. En ese momento puede divertirse más. Haz lo que quiere hacer. Los expertos dicen que el oso no se comporta como un oso. Pero como un perro. Entonces no pueden castigarlo con maldición. Pero ignóralo. Andrea dijo. Si algo sale mal. Todo lo que tienen que hacer es hablar con una voz fría. Ignorarlo. Viene culpable. Sosteniendo sus manos se comportan como coyotes. Este oso que vive en el centro de Rusia. Soy un vegetariano al que le gusta comer verduras y otros alimentos. Los osos comen avellanas cuando tienen dos años. Coman nueces y huevos a la edad de tres años. Los osos no comen pescado crudo y carne cruda. Como pasteles y comida rusa. Además, le gusta comer arándanos y vallas de fresno. Sandía. Hay tomates. Y otros. Fruta. Le gusta mucho la miel y el queso crema. En estos tres años. Los osos no atacan a los humanos en ningún momento. Y parte de su violencia. Cuando tenía un año apareció. Porque comes demasiado rápido. Nunca ha habido más desde entonces. Bear está más emocionado de encontrar comida. Cuando tiene hambre. Andrea decidió darle al oso tanta libertad como sea posible. Basado en la práctica de la cría de animales salvajes. En ese momento. Andrea generalmente le da mucha comida. Entonces el oso no come mucho. En ese momento. Le permite a Andrea llevarse su comida. No lo enojes. Bear es un animal muy fuerte. Un oso de un año y medio tiene el poder de cuatro osos adultos. Peso más de 45 libras. Cuando el oso tiene tres años. Pesa más de 90 libras. De pie a seis pies y medio de altura. En este punto. Bear se dio cuenta. No puede jugar con humanos con todo su poder. Entonces solo toca suavemente su ropa con los dientes. O dejar que se detengan. No pelees con eso cuando tengas tres años. De lo contrario usará su peso. Consumo nuestro poder. Cuando se comunica con animales. Deberíamos mantener una buena actitud. Si piensas. Muy frustrado o triste. Por favor no te acerques al oso. Porque tus emociones afectarán el comportamiento del oso. Si eres lo suficientemente débil. Deja que los animales te controlen. Entonces no lo harán. Respetarte. Andrea dijo que cuando tienes un oso. Si el oso quiere hablar contigo. Si eres demasiado impaciente. El oso se enojará más. Esta es una historia extraña entre osos y personas. La historia extraña. Si eres taniałemjo. Sí. Gracias por ver el video.